¿De dónde sale? Pues sale de tu bolsa y sale de la mía y te sale de la de Manu Ibarra y sale de la de todos los mexicanos porque recordemos que los partidos políticos reciben dinero público. No está permitido, como en Estados Unidos, que los partidos funcionen por entero con dinero privado. Aquí sí, y se supone que se está diciendo que mejor el Estado les dé los recursos económicos para así evitar cuestiones como lavado de dinero o cosas de ese tipo, cuando pues en realidad están haciendo mal uso de los recursos, les filtran dinero de todos modos por parte del capital privado y al final de cuentas terminan gastando ese dinero que se les da por parte de la hacienda pública en cosas que no tienen que ver con la difusión de su plataforma política ni en la difusión de alguna propuesta o iniciativa en alguna de las dos cámaras, cámaras del Congreso de la Unión o a lo mejor en una legislatura, en una legislatura local. Lo que encontré y quería hacer sin, querido Manu y querido auditorio, fue que me metí, me metí al a la página de Facebook de el Partido Acción Nacional y a la de Marco Cortés y ahora con motivo de esto de la transparencia que debe de haber, hay una institución que se llama información de página y en información de página ahí está lo que es la biblioteca de anuncios, que es lo que tenemos aquí en la pantalla. Ándale, ahí está. Lo que tenemos aquí en la pantalla. Primero que nada lo que quiero hacer constar es que esta es la página de Facebook del Partido Acción Nacional. Aquí vemos Partido Acción Nacional, es una página verificada, aquí está la palomita de verificación. Tiene más de medio millón de me gusta, ¿quién sabe por qué? A lo mejor los compraron. Y esta página fue creada el 2 de febrero del año 2015. Ahora, aquí en la biblioteca de anuncios podemos ver que los anuncios que tiene el Partido Acción Nacional y de los que ha pagado desde que creó la página son más de mil anuncios, más de mil. Ahora, me di a la tarea de revisar lo que se gastaron en el mes de febrero y en el mes de enero de este año. Nada más de estos, nada más de este, de lo que va del dos mil veintidós. Por ejemplo, está, está este post en Facebook que dijeron que quede claro que el mejor partido de México es Acción Nacional. Y ponen un video en el que exaltan la imagen del PAN y, bueno, los militantes, etcétera, etcétera. Hasta ahí, pues bien, ¿no? Están en su derecho. La cosa es la cantidad de dinero que se gastan. Entre el diecisiete de febrero del año dos mil veintidós y el veinte de febrero se publicaron dos anuncios con este video. Luego le damos ver detalle del resumen y aquí podemos ver que en difundir estos videos fueron dos, este, en dos anuncios, cuesta siete mil pesos, es decir, se gastaron tres mil quinientos pesos por anuncio con el mismo video. Luego, del dieciséis al veintidós de febrero, aquí está la fecha, fueron cuatro anuncios, aquí están. Pero este fue para difundir la mansión del bienestar. Aquí está el video, que, ojo, mandar a hacer el video, esa es otra lana que aquí no se especifica. Y dice el post en el face, no puede continuar con los cuentos Morena. La vida de lujo del hijo del presidente ha destruido por completo sus falsas promesas de sostenibilidad y combate a la corrupción. Exigimos una explicación y una investigación sobre la mansión del bienestar. Que, dicho sea de paso, ya se dijo que no hay delito que perseguir. Este anuncio, como aquí aparece, estuvo en línea del dieciséis al veintidós de febrero. Fueron cuatro anuncios con este video y se gastó treinta y cinco mil pesos. Treinta y cinco mil pesos en cuatro anuncios. A razón más o menos como de unos ocho mil quinientos pesos por anuncio. Fíjense, primero fue de tres mil quinientos, el segundo ya fue como de ocho mil quinientos en promedio. Luego tenemos aquí también en febrero, en el mes de febrero, ahora ya no fueron cuatro, ya fueron seis. Como que le fueron midiendo el agua a los frijoles porque empezaron con dos, luego con cuatro, y ahorita, y luego ya fueron seis. Del tres al diecisiete de febrero, para difundir este spot que se llama Supermercados Morena. Y el post es para criticar el problema, pues, de la inflación. Que lo que están diciendo, según ellos, es que el problema del alza de los precios de algunos productos de la canasta básica es culpa de la mala administración del gobierno de Morena y del presidente López Obrador. Pueden no estar de acuerdo en decir lo que se les pegue su gana. La cosa es que para decir esta sarta de mentiras se gastaron sesenta mil pesos. Es decir, diez mil pesos por anuncio. O sea, observa como en el del partido, tres mil quinientos. En el de la mansión del bienestar, ocho mil quinientos. En este, diez mil pesos por anuncio. Y son seis, se gastaron aquí en la friolera de sesenta mil pesos. Entonces, cuando estuve haciendo las cuentas, solo en el mes de febrero se gastaron ciento dos mil pesos en difundir seis y cuatro, doce anuncios con tres videos. Nada más tres videos. Y luego, en el mes de enero, volvieron a difundir el de supermercados Morena. Y en este video, en estos anuncios, que fueron catorce anuncios, se gastaron igual sesenta mil pesos. Y luego, en difundir este sobre la reforma eléctrica, según ellos de energías limpias, aquí se gastaron la nada especial cantidad de treinta y cinco mil pesos. En enero se gastaron en total noventa y cinco mil pesos. Y si lo sumas a los ciento dos mil de febrero, el PAN, como partido, se gastó ciento noventa y siete mil pesos en difundir, en difundir tres, fueron uno, dos, tres, cuatro videos, en difundir cuatro videos, ciento noventa y siete mil pesos. O sea, eso por el lado del partido. Pero eso no es lo más indignante. Recordemos que han criticado mucho al presidente por difundir su imagen. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, ma? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues resulta que Marco Cortés, aprovechando el viaje, también se puso a difundir su imagen, el angelito. No, yo con ese dineral ya tendríamos aquí millones de suscriptores, compañeros. Metiéndole diez mil pesos al Facebook para que promocione nuestros videos. Mejor dámelos a mí. Aquí tenemos, fíjense bien, la página, la página del Facebook de Marco Cortés, igual página verificada e incluso aquí aparece también su perfil de Instagram con medio millón de seguidores, poco más de medio millón de seguidores, supuestamente. Y la página fue triada el 20 de enero del año 2010. Aquí me llamó la atención que son dieciocho administradores de páginas, de los cuales diecisiete está en México y uno, ¿quién sabe por qué está en Brasil? No sé, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Aquí, ah, mira, ya hay un nuevo anuncio de Marco Cortés y este está activo. Este lo acaba de publicar. Fíjate, este es de hoy, este de ayer, perdón, fíjense. Fíjate, primicia, estimado auditorio. Vamos a ver, este 3 de marzo, o sea el día de ayer, Marco Cortés echó a andar dos anuncios en el Facebook. Dice, tenemos un enorme reto en frente, pero con una brújula muy clara. Lograr corregir el rumbo de México. En Acción Nacional sabemos la importancia de coordinar esfuerzos. Haremos aún más grande nuestra fuerza legislativa y vamos a dar la batalla desde los congresos. Hashtag Unidos por México. Vamos a ver, vamos a ver cuánto se gastó el angelito en difundir estos dos anuncios. ¡Pas! Ah, no, es poquito. Se gastó nada más 299, 300 pesitos. Yo dije... ¿Dólares? No, manches. No, son pesos. No, son pesos. MXN. Ahora, aquí hay un detalle. Se supone que estamos en veda electoral. Se supone que los partidos no podrían estar difundiendo esta información. Y sin embargo, aquí... Nada más bien, ¿quiénes están? Aquí está en la foto. Mira nada más, ¿quiénes están al frente? Lili Tellez. ¿Qué es? Yulem Rentería. Rentería. Esta es la senadora Alejandra... El diputado de Moniza. Alejandra Reynoso, que padece cáncer. Por cierto, por eso... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Está en quimioterapia. En quimioterapia. Sí, por eso... Por eso se rapó o qué. Sí, sí, por eso se rapó, por eso se rapó, sí. Ah, no, no lo sabía. En tratamiento de quimioterapia, sí, ya tiene, ya tiene varios meses que está así. Pero no te creas, ni aunque está en una situación compleja, ni así le baja a su activismo en el partido. No, 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 no le ha bajado, no le ha bajado ni a los ataques, ni nada, nada, nada. Nada. Y aquí atrasito del senador Longaniza está Xochitl Galvez ahí humildemente. Y aquí está, pues, toda la raza del pan, que yo creo que para lograr esto tuvieron que juntar a los APS y a los congresos, a sus senadores y a los diputados, porque de otra manera... Híjole, pero no le pueden meter mucha lana, porque como hay veda electoral, imagínense si te difunde masivamente. Aunque de por sí, poca lana o mucha, no debería estar esto aquí. Ah, pero con Ciro y con Lorenzo Rodrigo ahí, que van como sonámbulos, más que con Morena se dan cuenta, ¿no? Así es. Ahora, fíjense bien, Marco Cortés también paga para difundir el video de la Mansión del Bienestar, aquí está, el mismo video que vimos en la página del PAN, también lo difunde Marco Cortés en su propia página. Cuatro anuncios, y se gastan estos cuatro anuncios treinta y cinco mil pesotes. No te pases. El mismo anuncio. Luego, pagó para difundir su entrevista con Loret, aquí está. Y sí tuvo buen alcance, ¿no? ¿Cuántos has visto? Este, fíjense, fueron cinco anuncios y que se gastó otros treinta y cinco mil pesos en difundir la entrevista. Son cinco anuncios a razón de siete mil pesos por anuncio para difundir la entrevista con Loret. Que hay que decirlo, acuérdense que el abogado César Gutiérrez Priego compartía en Sin Censura que para difundir la investigación de su papá, ya fallecido el general Gutiérrez Rebollo, contactó con el equipo de Latinos para que le dieran un espacio, ¿no? El chiste es difundir y le cobraban porque le dieran el espacio para que el abogado de la entrevista le cobraban veinticinco mil dólares. Veinticinco mil dólares, ¿no? Dólares. Bueno, no pesos. Veinticinco mil dólares. Ahora, ¿cuánto habrá pagado Marco Cortés por estar sentado aquí en los silloncitos de Latinos? No me digas que no lo entrevistaron por su gran inteligencia, su potente discurso, estimado Rodríguez. Y le dieran nada más en pesos, veinticinco mil dólares, nada más para que te entreviste Loret. Con eso nos retiramos, Elzin. Sí, yo ya con eso. Y luego, fíjate, y luego, esto en el mes de febrero, Marco Cortés se gastó setenta mil pesos en difundir dos videos. Y en el mes de enero, en el mes de enero, fue el de uno de, dice, que el mundo está cambiando, es urgente que nuestro país dé un giro hacia las energías limpias y renovables, que además son más baratas, según él. Oye, Rodrigo, ¿a cuánto está la mezcla mexicana de petróleo ahorita? Ahorita ya había rebasado los cien dólares, estaban por ahí en cien dólares. Ah, mira, pues, y eso que ya cambió el mundo. Ajá, sí, que el petróleo iba de salida, decían. Sí, que ya no era negocio, dijo el Pollo Anaya, desde algún lugar del... Ciento cinco. Sí, ciento cinco, exacto. Ah, pues, para decir estas jaladas de las energías limpias, se gastó cuarenta mil pesos en cuatro anuncios, a razón de diez mil pesos por anuncio. Es que, mira, treinta y cinco mil, cuarenta mil pesos para nosotros es mucho, porque no tenemos esa cantidad, pero para ellos es... Pero aparte no es su dinero. A parte. Exacto. No es de ellos. Fíjate, Marco Cortés, para difundir su imagen, porque esa es la realidad, está pagando para difundir su imagen, se gastó ciento diez mil pesos solo entre enero y febrero. Si tú sumas estos ciento diez mil pesos a los ciento noventa y siete mil pesos que se gastó el PAN, simplemente entre el PAN y Marco Cortés se gastaron en los primeros dos meses de dos mil veintidós, trescientos siete mil pesos. En difundir cinco videos en un par de anuncios, trescientos siete mil pesos, que como dice Manuel, no es su dinero. O sea, ¿con qué derecho vienen, llega el PAN, sobre todo Marco Cortés, a difundir videos a título personal con dinero que se les da, se supone, para promocionar la plataforma política del partido y las propuestas que se supone deberían de estar presentando en el Congreso de la Unión? Entiendo que se llama Jotás y Senado. ¿Pero cuál es propuesta, Rodrigo? Oye, está, está como, les voy a contar una anécdota rápida. Cuando iba a la universidad, se pelearon dos, dos amigos de la, de la única, eran grandes amigos, se pelearon. Y va uno de los dos que la apodan el mayo. Y yo, yo vengo a rescatar esta amistad. Y le respondió el otro, mayo, ¿cuál amistad? Y así digo yo, Rodrigo, ¿cuánto fue eso, Rodrigo? Entonces está todavía más cabrón, porque no hay propuestas, no difunden siquiera la plataforma ideológica del partido. Y como hay que gastarse la lana, se lo gastan en el Stargall haciendo, bueno. Promocionando su imagen. En difundir, en difundir sus estupideces y en promocionar la imagen del presidente del partido. Su plataforma ideológica es Vox y Chumel Torres. Eso es su plataforma ideológica. Y además, en difundirlos en, en, y esto, ojo, ojo, este man, no es el cineaditorio. Esto es solo Facebook, trescientos siete mil pesos para difundir cinco videos solo en Facebook. No. Agrégale radio, televisión. Latinos. Periódicos, entrevistas. Sí. Este, otras redes, otras redes sociales. Menciones que seguramente le están pagando al baboso del Chumel Torres, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, todo con dinero. Influencers, influencers, ajá. Todo con dinero público. O sea, es, es inaceptable que se estén gastando esta cantidad de dinero en golpeteos al gobierno. Se vale que no estén de acuerdo, se vale, ¿no? Pero ya que se lo gasten en difundir el video, la mansión del bienestar, cuando ni siquiera te consta que hay un delito, es, es, es completamente inaceptable. Y sí, o sea, de momento, de momento no te caiga de la risa, pero ya cuando lo piensas, oye, es nuestro, como tú dices, Manu, es nuestra lana. Exacto. Es nuestro dinero. Es que no es risa de comedia, es risa de desesperación, o sea, es como que. De risa de entrecoraje y como de esa risa de hijos, ya me puedo reírme. ¿Sabes qué me da más coraje, como dice, como el meme ese? Que, que si, si estos hijos de la, ya saben que, tuvieran ellos que pagar los anuncios de su bolsa, no los pagarían, ¿eh? Porque aparte son tacaños. O sea, mientras sea dinero del erario, órale. Todos. Todos, exactamente. Tacaños. Son amarrados, marros. Pero cuando es dinero de las arcas, ahí sí gastan a, a manos llenas. Son amarrados, marros.